¡Ay, amor! Bajo el cielo azul bonito, vuela, vuela un pajarito Que se alumbra con la luz del sol ¡Ay, amor! Es una ave mensajera que en su pecho solo lleva Una herida que le dio el amor ¡Ay, amor! Es tan grande la distancia, de ti ya me separa Pero pronto has de saber de mí ¡Ay, amor! Necesito tu cariño, que en tu pecho sea mi abrigo Sinido sea tu corazón Yo soy aquel de grandes pajarillos Que voló, voló y voló Yo quiero olvidar ahorita Y también alivio a este corazón ¡Ay, amor! Aunque vueles contra el viento Contra todo y contra el tiempo Pero días de llegar a mí ¡Ay, amor! Necesito tu cariño, que en tu pecho sea mi abrigo Que en mi nido sea tu corazón Yo soy aquel errante pajarillo Que voló, voló y voló Yo quiero olvidar ahorita Y también alivio a este corazón Y un saludo para el copa armado abrigo Y que le chupe Me gusta andar por la sierra Me crié entre los matorrales Ahí aprendí a hacer las cuentas No más contando costales Me gusta burlar las redes Me gusta burlar las redes Que atienden los federales Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin carrapatas Que llevo pa'l extranjero Que chula se ven mis vacas Con colitas de borregón Los amigos de mi padre Me admiran y me respetan Y en dos y trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña Porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica Además muy precavido Él sabe que en esta chamba No es bueno volar dormido Por ahí andan platicando Que un día me van a matar No me asustan las culebras Yo sé perder y ganar Ahí traigo cuerno de chivo Para el que le quiera entrar Por el negocio que tengo Donde quiera me paseo No me asustan las culebras No me asustan las culebras No me gusta que presuman Tampoco me miren Me gusta que me platiquen Pero no me asustan las culebras Pero no todo les creo No me asustan las culebras No me asustan las culebras Perdonen que no acostumbro decirles mis apellidos Adiós Sierra de Coahuila, de Sinaloa y Durango De Sondora y Tamaulipas, Chihuahua te andas quedando Si me quieren conocer, en cuares me ando paseando Un día que se ve la sierra, un gallo con estolones En los ejércitos de Chivo, siempre he querido a mi nombre Si ustedes están al cielo No me dijeron sus nombres Si usted se va la vida, sin importar el peligro Volver un hombre de agallas, valiente y muy decidido Con un hombre de alto mando El copa está protegido Dice que haya entre las sierras, glomía neve subando Tomando con sus amigos, los anillos tocando Con puros cuernos de Chivo Su vientre lo andan tirando La firme por los negocios De siempre de caminero, reservado con su gente Torcero, premendero, desgalló de los clases En mi estado de guerrero En mi estado de guerrero Me gusta el negocio bravo, y con los grandes tratar Que quieren ver al pariente Pues han sabido llorar Como un gallo en los palenques Su propia vida mundial Su propia vida mundial Con loseduca jugar Como un bombero que se ve Como un bombero que se wie Cuando mis amigos va a esconder Y dice quever Y знаком sus sueños En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Un jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió todo el mar y a no perece las manos de un cobarde Fue el domonico de luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Rabino Pérez decía muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya no soy cría de correnlones Insidro Pérez decía déjalo ya por la paz Pues así nos convendría sea por Dios no digo más Gabino Pérez decía nos pegaron a la mano Si eran hablado derecho otro baño les cantará Isidro cayó pa'l sur pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como pintando la cruz Carreras tan desgraciadas esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los peres que aquí terminó su vida El director de la banda Le dijo a sus integrantes Le dijo a sus integrantes aquí no quiero traidores Ustedes deben cuidarme si yo no me porto mal Porque quieren traicionarme Tenemos mucho trabajo y es mucha la competencia Aquí no quiero traidores Ya vencelo en la cabeza Esta no es una amenaza Más bien es una advertencia Si yo no me siento el rey ¿Por qué pelear la corona? Cada quien tiene su puesto Y con hechos lo valora Porque si toca la tuba Quieres tocar la tambora Quiero que quede bien claro No les vuelvo a repetir En esta organización Nadie se puede salir Aquí no existen amigos Todos podemos morir Las armas son peligrosas Cuando las carga el demonio Las balas quitan la vida Esto se lo digo a todos Las bandas tienen un jefe Si no les gusta ni modo A que el viento quema el son Yo le pondré la corona Pero arriba de su tumba Grábenselo en la memoria No se confundan de banda Cuando andaré entre la bola Ya se reventó la reacta No hay forma de remendarla Y avisaron por el radio Que hay que preparar las armas Lo dijo así el licenciado Ordeno desde la palma Primero prepara a la gente Le avisas al travieso Que preparen el convoy Que la cosa viene en serio Porque unos particulares Me quieren quitar de medio Un trabajo comenzado Tiene que ser acabado No quiero más enemigos Lo dijo así el licenciado Que le cierren la besana A los que me han traicionado Vale más un grito a tiempo Que un ser normal del enteado Hay que usar la inteligencia Pa' después no lamentarlo Así presiente el peligro Desde el emoción El venado Unos le llaman el tío Y otros el licenciado Yo le llamo el botas blancas Apodo que se ha ganado Anda en medio del peligro A la parpa desafiado Cuando vuelan las alturas El saluda al cerro viejo Y llega al rancho La palma Que está en medio De los cerros Su forma es una herradura Que se ve desde los cielos Que feliz fuimos mujer Aquel tiempo en que estuvimos Tú y yo muy enamorados Y que siempre nos quisimos Nuestro amor era muy grande Pero no nos comprendimos Me duele mucho dejarte Me duele mucho dejarte Me duele mucho dejarte Pero sigue tu camino Lágrimas de despedida En tus ojos vi llorar Aquel día en que decidimos Con nuestro amor terminar Al ver tus ojos llorosos Sentí ganas de llorar Por el amor que me diste Por tu recuerdo Por tu recuerdo que llevo Las gracias te vengo a dar Música Música Algún día te acordarás Del cariño Del cariño que te daba Música Recuerda que lo que se hace Aunque sea el tiempo se paga Música Nuestro amor era muy grande Música Nuestro amor era muy grande Pero no nos comprendimos Música Música Me duele mucho dejarte Me duele mucho dejarte Me duele mucho dejarte Pero sigue tu camino Música Lágrimas de despedida En tus ojos vi llorar En tus ojos vi llorar Música Aquel día en que decidimos Con nuestro amor terminar Música Música Al ver tus ojos llorosos Sentí ganas de llorar Música Por el amor que me diste Por tu recuerdo que llevo Las gracias te vine a dar Música 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 Ya no sean tan envidiosos Me suponganse a hacer algo Si a mi me protege Dios Y esto ya esta comprobado Música 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 Y aunque este caliente salgo Música Música Si algún día yo he de morirme Para que me cuido tanto No tengo cuentas pendientes, pero ya me andan buscando Me vale que no me quiera, que al cabo me quedo solo No soy monedita de oro, ya me caeré bien a todos Saludo a mi compatago, no sea que lo dejo solo Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo Pero antes de que eso pase, la vida ando disfrutando Con varias hembras bonitas, yo me la paso gozando No voy a decir mi nombre, solo mi apodo amplitado Soy nacido en la sierra, en un tranquilo apartado Donde a veces me paseo, camuflachillo escoltado Quiero mandar un saludo a mi madre tan querida Ya mis hijos del alma, me aprecio mucho en la vida Voy a seguir trabajando, y que sea lo que Dios diga Y que sea lo que Dios diga Viviendo siempre en el rancho, cansado de trabajar El mundo es pa' quien se anima, y yo me quise animar, donde la base de esfuerzo Hoy he llegado a triunfar Yo me dedico a comprar, y también a empaquetar El esclavo hay que cargar, para ponerla a trotar, ya llegando a la frontera Dólares hay pa' gastar Y a todos mis celulares Alguien por ahí tiene más No más que pónganse bien, si en verdad quieren tratar Les compraré la que tengan, pa' seguir mandando más Si se trata de una chamba, no me gusta quedar mal Con las mujeres hermosas, con el pensado gastar Buenas, fiestas, como renas Pa' mí todas son igual Traigo ganas de tomar, la banda quiero escuchar Rodeado de mis amigos Las armas quiero jalar Que toquen los aguilillos Que me quiero emborrachar Ya con mis celulares Alguien por ahí tiene más No más que pónganse bien, si en verdad quieren tratar Les compraré la que tengan, pa' seguir mandando más En el sur también hay hombres Que se rifan su destino José Damaso al pisar, se le escribió este corrido Por ser un hombre valiente, cabal y muy decidido Nació en Puerto de la Arena, municipio de Tlatlaya Su gente lo vio crecer, demostrando sus agallas No le tiene miedo a nada, sabe morir en la raya Por ahí algunos parientes, lo quisieron sobajar Pero se les paró firme, ya no quisieron jugar Cuando lo vieron de frente, se pusieron a temblar Al mirar su valentía, lo fueron a reclutar Y la gente del comando, logró poderlo alinear En el grupo de la mafia, mostró de lo que es capaz Con el cuernito y la super, nadie lo pudo igualar Quince muertos son su récord, su puntería es inigual Es un hombre de palabra, que no se sabe nadar Disfrutando sus placeres, en los pueblos se paseaban Con las mujeres hermosas, y vino se emborrachaba Bucanas, polca o mezcal, bebidas no le faltaba Lo tomaron por sorpresa, para poderlo apresar Y aunque les quiso hacer frente, ya no pudo disparar Se le encasquilló la super, y al presidio fue a parar Pero no por mucho tiempo, pronto saldrá en libertad Cuando el panteón ya me lleve, no quiero llanto de nadie Solo que me estén tocando, la canción que más me agrade El luto lleve por dentro, de nuevo por buena sangre Este mundo es muy chiquito, y yo la anduve rotando Por eso quiero, me lleven, con una banda tocando Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera, ya se encuentra destrozada Dejar que las iniciales, de aquella cruz olvidada Junta en la tierra y no olvide, que el que muere ya no es nada Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares Adiós si brinden señores, ya terminaron mis males Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera, ya se encuentra destrozada Remarque las iniciales, de aquella cruz olvidada Junta en la tierra y no olvide, que el que muere ya no es nada Donde se encuentra destrozada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!